Gerard sale huyendo al tema, pero es un tema obligado. Ven Gerard para acá. Hay que por lo menos enumerar y ver el efecto, el golpe de efecto político que tiene o tendrá el efecto que positivo y hasta negativo puede haber también, porque así no solamente todo puede ser positivo. El día de ayer en la asamblea celebrada por el Partido de la Liberación Dominicana escogió, fue el primer partido que escogió. No escogió, sino anunció. Anunció, porque ya, porque eso, el corillo, el cor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los pasillos del Pérez ya tenían eso entre manos. Sí, porque cuando decimos de escoger, es como si se hubiese llevado una terna. No, 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 eso fue. Se anunció de manera oficial. Ella cogió eso como con la Miss Universo cuando ganan. Yo, yo, ¿cómo hacer? Pero eso es mentira, eso estaba ya prácticamente, eso es lo que se sonaba, pero ahora bien, ¿cuál será el golpe de efecto que en estos momentos, o fue un intento de tratar de buscar un equilibrio con lo que está pasando en el país? Porque si todos sabemos, el mayor perdedor de estos movimientos ha sido el Partido de la Liberación Dominicana. Después del hecho de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, el único perdedor de esta situación ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, aunque usted no lo crea, es el que peor le ha ido en esta situación política y esta emergencia nacional, porque déjeme decirle, aquí porque las autoridades minimizan todo y aunque el pueblo sí lo ha tomado en cuenta eso, de que es algo importante. Lo que pasó aquí el 16 de febrero no fue algo fácil, fue un asunto político y, oye, institucional fuerte, que se prohíban unas elecciones en pleno desarrollo. Pero ni en ningún país del mundo se había visto eso, solamente aquí. Pero la presencia y la escogencia de Margarita Sadeño Fernández, que no es cualquier candidata, que no es cualquier mujer, que no es cualquier vicepresidenta que acaban de escoger, acaban de escoger la esposa y la madre de la esposa y madre, ¿verdad? Bueno, tienen hijos del matrimonio, Leonel Fernández y Margarita Sadeño. Vamos a quitarle a Fernández porque prácticamente ya no se puede... Con Leonel Fernández, con Leonel Fernández, catapro en contrario, es la esposa de Leonel Antonio Fernández Arreina. Exactamente, entonces... Y cuando usted menciona el nombre de Margarita, dice Margarita Alcagracia Sadeño de Fernández. Sí, pero no sé cómo amaneció esa casa hoy. Yo no sé si es Altagracia, fui yo que le puse... Yo no sé si a Leonel le llevaron café a la cama hoy. Mira, serio, definitivamente... No es una chavacanería, la seriedad del asunto es que no hay forma de entenderlo aún, porque hemos visto que hay personas en matrimonio que son de diferentes... Hay aguiluchos, hay liceitas, hay estrellitas, hay de los toros, hay peledeitas y hay del PRM, pero no al nivel de que aquí, como yo le estaba diciendo a Víctor, no se hace campaña política con discurso ni con propuesta. Aquí las campañas políticas todas se hacen, todas se hacen. Primero, con decir lo que dice y desacreditar al que está. Al contrario, es el estilo de campaña de esto. Ahora bien, ¿cómo va a ver el pueblo dominicano una mujer haciendo una campaña en contra de su esposo, de su esposo? Ella no va a hacer campaña en contra de su esposo. Ah, no, está bien. Ella va a hacer campaña a favor de no en contra de su esposo. Correcto. ¿Cómo? Vamos a ver, yo le voy a dar otra lectura. Esa es una muestra para los que dudan. O desesperación. Del nivel de asimilar la democracia que existe en ese hogar. Ay, nene. Ok. Ni me gusta... Perdón. Saulo, Saulo, Saulo. Déjame, déjame. Me gusta tu democracia. Déjame expresar. Yo quiero ver que Maribel coja otro camino para que tú veas. Pero déjame expresarme porque yo le puedo dar la lectura que yo le voy a dar de ayer. Es una... Ahí está demostrado el nivel de democracia que existe en el hogar donde comparten Margarita Cedeño de Fernández y Leonel Antonio Fernández Reina. Que él puede ser, tener su ideología y Margarita como ser humano también tiene la de él. Entonces, fíjate que siendo esposo, ¿hasta qué nivel llega la diferencia de ellos en términos políticos? Ahora bien, lo que te quiero decir... Ni cristianamente me lo puede barajar. Lo que te quiero decir es... Está luchando con su cerebro. Definitivamente, independientemente de que de mi punto de vista fue la mejor elección que pudo haber hecho... No, no, ellos no tenían otra. De la liberación, no, 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 serio, eso no. ¿Cuál tenían más? Pudieron haberseitido otra. En el Comité Central no hay una figura más popular que ella, por encima de todo. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Pueden existir 50 mil en el PLD, pero la mejor elección que pudieron haber hecho fue la de elegir a Margarita Cedeño de Fernández. La más creíble. Entonces, en cuanto al golpe de efecto por la situación actual que vive el país, también es correcto. 50-50. Porque hoy, 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 martes 25. Se está hablando de Margarita. Martes 25, uno de los titulares de todos los medios de comunicación. El trending topic, como diría Franklin Mirabal. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el titular de los titulares? Margarita. Margarita Cedeño es anunciada como compañera de boleta de Gonzalo Castillo ayer en la asamblea que hizo el partido de la liberación dominicana. No creo que exista otra figura dentro ni fuera del PLD que pudo haber sido elegida y llevarle ventaja a Margarita Cedeño de Fernández. Le decía ahora a un analista interno que tenemos aquí que mencionara una figura del sector de fuera, fuera del PLD. ¿Cómo le llamamos? ¿De la sociedad civil? Como empresario. Como quiera, dime el nombre, que pueda tener las condiciones mejores o que pueda superar las condiciones en este momento que la que tiene Margarita para acompañar a Gonzalo Castillo. Y cosa que ese señor que está ahí duda, ese anuncio de Margarita va a traer como consecuencia que en las próximas horas, que en las próximas horas veamos nosotros el PRM y el candidato Luis Abinader eligiendo a su compañero de boleta. ¿Quién? ¿Tú sabes una cosa? No hay otro más ideal y más idóneo para elegirlo y que pueda crear ese contrapeso que el alcalde del Distrito Nacional, David Collado. Que no es verdad que va a inventar. Digo con un intelecto. Además, la elección de Margarita, David, te deja el camino abierto porque tú tenías dudas. No puedes abandonar las alturas para apoyar. Al tener dudas, David Collado, de que espérate que me estoy manejando, mi figura, mi trabajo. David Collado, es mi percepción, va a ser el candidato de Luis Abinader. Yo creo que Abinader se puede tomar esta semana de descanso y esperar el efecto de febrero. Que todavía quienes tienen... ¿Esperar qué? Espérate, te voy a decir. Los quienes tienen actualmente el escenario tomado es el cacerolazo, los muchachos en la 27. Que dejen que ese evento se vaya este mes y anuncie en marzo su compañero. No lo hace ahora, que no va a tener efecto. Si lo hace ahora, no va a tener nada de efecto. Nada de efecto. ¿Pero qué tú dices? ¿Que le espere el menú? Sí, que le espere para marzo. ¿El que da la... Yo no... Es que ahora mismo le... Mira, ni el anuncio de Margarita ha tumbado el cacerolazo y los muchachos de la 27. ¿En serio? Pero escúchame. ¿Es el momento? Por escúchame, no fue anoche que se hizo el anuncio de Margarita. Entonces, lo que yo estoy diciendo, tú abres todos los medios, todos los medios hoy... Pero estoy de acuerdo contigo. Su mejor aliado, su mejor candidato tiene que ser este muchacho para abrirse presidencia. Lo primero que te une... Y por ejemplo... El sector empresarial del país. ¿En serio? Y si yo, con todo el mundo conoce... La capacidad, el liderazgo indiscutible del doctor Leonel Fernández Reina, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? ¿Y si es el que lo coge? ¿Me equivoco? Entonces, ese equipo, ese grupo de aliados que tiene la fuerza del pueblo... ¿Podría te dudar del liderazgo? No, exacto, porque... ¿Eh? Oye, este compañero mío vino malo hoy. Porque, por ejemplo, esos acuerdos que se hicieron previos a darse, por ejemplo, Leonel PRM, en su momento, cuando estaba en la OEA... No, 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 no... Oye, estamos hablando de una persona que lo manda a la OEA a hablar y a conciliar. O sea, sin embargo, no puede conciliar en su casa. Es que yo le digo, yo le digo, doctor, qué bueno que ya... No puede conciliar en su casa. No estábamos de acuerdo, pero me gustaría que tratáramos de convencer a la jefa de la casa. Sin problema, ¿eh? Imagínate tú, dirigente político de la fuerza del pueblo, y que vamos a tener una reunión en la casa de Leonel y que está margarita así con un sartén. ¿A dónde vienen ustedes? Insisto, eso es una muestra... ¿A dónde vienen ustedes? Insisto, eso es una muestra de la capacidad y el nivel de democracia que existe en el centro. Sí, llámale así, que se oye bonito. Llámale así, que se oye bonito. No es mentira. Yo quisiera que Gina me venga inventando. Ah, porque tú eres machista. No, machista es leninista. ¿Pero tú eres machista? No, no, no es machista. Claro. Es que el matrimonio es una unión. Sí. De consenso. Y hay derecho a discernir y a expresarse. Sí, para ese nivel. Así como están los jóvenes expresándose ahora y el pueblo dominicano descontento, ¿verdad? Por la situación así mismo tiene derecho a discernir. La unión familiar es uno de los estandartes que proyectan los partidos políticos. Pero hay unión familiar. Ajá. Hay lo que no es unión política, que son dos cosas diferentes. Derecho a pensar, como tú entiendes, yo... ¿Cómo se va? ¿Cómo van a... ¿A qué gorro le van a poner a la hija de Leonel? No. ¿La del Morada o la fuerza del Morada? También es un derecho que le asiste a la niña de irse para un lado o para el otro. Oye, ¿tú te imaginas Leonel y Margarita sentados así como estamos nosotros en esta sala? ¿Analizando los temas? Esto, estamos, 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 como tú dices, ¿cómo tú dices? ¿Cómo nos dices? Estaba chateando. Estaba chateando el análisis. Estaba chateando el análisis. No, por serio. Porque, no es probablemente, estamos relajando con eso como dominicanos que buscamos la cosa, la jococidad de esto. Pero no es fácil, no es fácil para Leonel ahora salir a la calle teniendo a su esposa, no mujer no, no mujer, porque mujer cualquiera, a su esposa del lado contrario y no como diputada ni como regidora, no, vicepresidenta. Perdón, míralo del otro lado. Y es fácil para Margarita salir a la calle a defender su candidatura, su esposo en contra. Pero que, estamos hablando del líder, del líder, que el, ¿cómo se llama? Oye, lo que hacen en la olla, ¿cómo es? El conciliador y la cosa. El que tipo que, oye, Leonel se ha ganado el mote de que encanta serpiente. Comentario, un análisis machista. Oye, un análisis machista, ¿no? Oye, que encanta serpiente, pero en su casa parece que no, no pudo. No, al contrario. Eso le da, eso le da más aval del nivel de democracia. O sea, que con esto ganó Leonel. No, del nivel de democracia. No, pero tú estás diciendo. Del nivel de democracia que existe en esa familia, en el seno de esa familia.